Con el fin de conocer de primera mano las necesidades, expectativas de la población y recursos disponibles en la zona sur del país, la Junta Directiva del INAH realizó una gira que los llevó a visitar las localidades de Ciudad Cortés, San Vito, Zabalito, Río Claro y Golfito. Uno de los directivos del INAH, el presbítero Claudio Solano, habló sobre lo que podría representar para OSA el contar con una sede del Instituto Nacional de Aprendizaje. Él expresó que es tarea de los docentes de la comunidad y los encargados de las asociaciones de desarrollo, analizar cuáles podrían ser las especialidades que son necesarias de inculcar en los jóvenes, a fin de traer programas a la región que vayan a ser de utilidad en el desempeño de los jóvenes. El asunto es este, al INAH no hay que irle a pedir cursos prefabricados y el INAH tampoco los va a saber. El INAH espera que esta comunidad organizada y que conoce cuál es su realidad, sus necesidades, exponga que hay aquí actividades muy importantes que se presentan en la actualidad, como que también en el futuro necesitará, y es para el futuro y no para hoy, X cursos. Si hay turismo, si hay cocina, si hay mecánica, si hay robótica, si hay todos los cursos que aquí la comunidad necesite, y eso saldrá de la cabecita del director del colegio, de los directores de las asociaciones que hay aquí de desarrollo. Agrega además que es necesario que los ciudadanos piensen a futuro sobre las posibles empresas que se podrían establecer en la zona, para así desarrollar un programa de estudio acorde a las necesidades. Aquí la gente tiene que sentarse, tiene que poner a pensar, qué es lo que va a venir en poco tiempo, qué empresas van a venir a desarrollarse aquí, y necesitamos para esas empresas que coincidan con un mayor empleo, preparar a la gente para que lleguen esos campos. ¿Ah, en qué no hay empleo? Miren, el empleo depende de la preparación que tengan los muchachos, de conocimiento que tenga la comunidad con las empresas que van a venir, o las acciones nuevas que quieren emprender, por ejemplo, el turismo. Hay aquí gente preparada, hay una oficina de turismo, donde orienten a los turistas. El proyecto de apertura de un centro de formación en Ciudad Cortés se ubicaría en las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur, para lo cual se cuenta con el apoyo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, la cual aportaría recursos para los trabajos de remodelación de la infraestructura, así como del Ministerio de Educación Pública que donaría a las instalaciones para establecer el INAH en la localidad. Habría que valorar también otras que Lina pueda ver a futuro, cuál puede ser el potencial, ya sea a través del turismo rural comunitario, o bien a través de otras, la parte agrícola, habría que ver agroindustria, industria pesada, en fin, todas las competencias que puedan, la parte marítima también, o sea, tenemos todo un litoral increíble, ¿verdad? Entonces habría que ver también esa parte que el INAH también quiere fortalecer en la región. De igual manera en San Vito y en el Colegio Técnico Profesional de Zabalito, la Junta Directiva analizó junto a autoridades locales las oportunidades que se pueden desarrollar en procura de beneficiar a la población de esta zona del país. La intención es ir consolidando los proyectos que tienen que ver con la creación de nuevos centros de formación en la región Brunca. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, en este medio, informándole a la audiencia que hay un interés importante de parte de la Junta Directiva del INAH de crear nuevos centros en la región Brunca, uno en Ciudad Cortés, uno en Cotobrus y probablemente uno en Golfito. Hoy estamos acá viendo las instalaciones que en este momento están en administración en el Pima, pero que es una propiedad que conversando también con los señores del Pima y los abogados del Pima está inscrita a nombre del Estado. Incluso se habla de la posibilidad de fomentar la robótica en centros educativos de la zona sur. En realidad es electrónica y mecatrónica que luego aplicada en lo que son distintos dispositivos y aparatos le llamamos robótica, porque el INAH y algunas instituciones hemos venido realizando ya desde hace como 5 años las Olimpiadas Nacionales de Robótica y el año pasado, como ustedes saben, nos fue muy bien en el Mundial de Robótica, tanto que nos dieron la posibilidad de ser sede en el 2017 del Mundial de Robótica. Es la primera vez que se va a hacer en el continente americano y nos dieron el honor a Costa Rica de ser sede del Mundial de Robótica. Eso tiene por fuerza que contagiar a la primaria, a la secundaria, a los institutos profesionales, a las universidades, para que sigamos desarrollando una actividad de tanto auge y de tanta demanda en la industria como es la electrónica y la mecatrónica a través de la robótica. La zona sur cuenta con dos centros del INAH, uno en Pérez Celedón y el otro en Río Claro. La zona sur cuenta con dos centros del INAH, uno en Pérez Celedón y el otro en Río Claro.